Hola, buenas tardes a todos y a todas, bienvenidos a mi canal cocinando con vascones Bueno, a ver, os voy a decir lo que vamos a hacer Hoy vamos a hacer unos pastelitos, en estos moldes de magdalena Venga, vamos a ir al lío Vamos a utilizar un vaso de leche no muy lleno y medio de maicena Y eso lo vamos a revolver bien, bien, bien Lo vamos a poner a calentar con 5 cucharadas soperas de azúcar Para que esté bien dulce, a mi me gusta mucho que esté dulce Que os gusta menos dulce, pues le echáis 4 en vez de 5 Yo le he echado 5, 5 cucharadas, eh Venga, os voy a enseñar, hemos hecho la mezcla Para adelantar el vídeo, hemos hecho aquí la mezcla con la maicena, eh Todavía está caliente, eh Bueno, tenéis que tener cuidado que no os pase lo que me ha pasado a mi Que mirad, se me ha pegado un poquitín por la parte de abajo Pero como lo de abajo no lo vamos a usar, que solo vamos a coger la maicena, lo de arriba Lo tenemos perfecto, eh Bueno, mirad, aquí tenemos machacado mantequilla Mantequilla punto pomada con galletas 8 galletas o 10, yo le he echado 10 De estos tipos chiquilín Lo hemos triturado y hemos hecho una masa Bueno, pues era para adelantaros el vídeo Es muy sencillo, machacáis las galletas, me echáis la mantequilla La mantequilla de retidita, eh Y es muy sencillo, muy sencillo Bueno, pues os voy, vamos a ir corriendo A que veáis como lo hacemos Venga, vamos allá Cogemos una cuchara Una cuchara de estas pequeñitas, eh Venga Y vamos cogiendo un poco de nuestra galleta Mirad, de nuestra galleta Y la vamos a ir poniendo en los moldes Así, por la parte de abajo Lo aplastamos bien Así que quede aplastadito Le vamos dando la forma Vais a ver que sencillo nos van a salir estos pastelitos, eh Pero muy, muy ricos, eh Y sencillísimos además Le vamos dando así la forma Ahí Y vamos a ir poniendo un platito Venga, vamos a coger un platito Este mismo Le cogemos Y vamos poniendo Así la galleta Eh, toda la galleta Mirad que buena pinta nos va a quedar, eh Vamos a hacer unos pastelitos rápidos y sencillitos, eh Venga, otro más Contra más cantidad de pastelitos hagamos Más cantidad de galleta con mantequilla Tenemos que hacer otro Nosotros vamos a hacer unos pocos Para que veáis Como se hacen, eh Y mañana Mañana si puedo Os haré unas magdalenas Pero hoy Quería haceros estos pastelitos Porque son Una cuqui cuqui, eh Están muy ricos Muy ricos, muy ricos Esto es una pasada Una pasada Están buenísimos Buenísimos Tiramos bien la La galletuca Lo vamos poniendo así Esto es un pastel Eh, para después de una comida O una cena Muy rico Incluso para una merienda Venga, cogemos el otro Vamos poniendo así Lo vamos a poniendo así Todo, todo Vais a ver que buenos son estos pastelitos, eh No hace falta que pongáis tampoco Mucha Mucha cantidad, eh Mirad Otro más Esto es rico, no Riquísimo Eh, venga Así vamos a hacer todo esto, eh Venga, en cuanto lo tengamos hecho Os lo voy a enseñar Vamos a ello, venga Bueno, mirad Nos han salido nueve, eh Ahora lo que vamos a hacer es meterlo Durante veinte minutos A la nevera Venga Para que se quede un poco más durito Vamos allá Bueno, ya han transcurrido los veinte minutos Ahora lo que vamos a hacer es ir echándoles nuestra crema Que la hemos hecho con maicena Eh, vamos a ir echando la capita aquí De nuestra crema con maicena, eh Tapamos bien Así vamos a echar todas Todas, eh Bien tapadas Vais a ver que rico Van a quedar Estos pastelitos, eh Así bien cubiertos Vamos a ir poniéndolos así Otra copita ahí Y esto va a ir luego a la nevera, eh Por un intervalo De dos a tres horas, eh Venga Así Que quede bien cubierto Lo echamos todo así Ahí Echamos toda la crema Con cuidado porque si echamos mucho Pues se nos desborona Bien Y no nos interesa Que se salga nada Y aquí echamos la otra Y aquí echamos la otra Está brinquísimo, eh La verdad Es una crema muy buena Así Así Echamos un poquitín más ahí Que quede bien cubierto Con cuidado para que no se desboronen Lo vamos adaptando Pero es que este papel de papel de magdalenas Es que este papel de magdalenas es muy fino Hay que intentar Para la próxima Que el papel sea madurecito ¿Eh? Ahí Venga Ahora cogemos Esto Esto Y lo vamos a meter a la nevera Por un intervalo De dos horas O tres Hasta que se nos quede bien cuajadito Venga Vamos con ello a la nevera Mirad ¿Eh? A la nevera Venga Lo metemos ahí Y nos olvidamos De ello por dos o tres horas, eh Ahí lo vamos a tener bien Y bueno Mientras tanto Aquí tenemos una bermelada, eh Mirad Una bermelada de albaricoque Que es la que vamos a echar por encima Y la vamos a acompañar De unos confites de colores Así que vamos a esperar A que pase ese tiempo Y lo echamos Venga Vamos a ello Bueno Ya han pasado las dos horas Que ha estado en el frigorífico Yo le he dejado dos, eh Y ahora vamos a empezar a echarles la mermelada Esta mermelada de albaricoque Por encima Y así Vamos con un poquito Un poquito de mermelada de albaricoque Se la vamos a ir echando Por encima Así Un toquecín Así Lo esparcemos bien Vamos a echar todo, eh Todo Sí La mermelada de albaricoque Y luego esto se quedará en la nevera Hasta la hora de comer Bien Se quedará en la nevera Hasta la hora de comer Vamos a ir echándola Así Así Que tengan todo su Su mermelada de albaricoque, eh Venga Estos nos han quedado muy espaturrados Porque los moldes de estas madadenas son muy finos, eh Pero de sabor Os aseguro Que es una Maravilla Así Así Bueno Os diré que fijaros Si es una maravilla Que aquí tengo Mirad No sé si le podéis ver Os le voy a enfocar Me voy a cortar un poco Para que le veáis Ahí tengo a mi perrín Eh Que está esperando Para ver si le doy un cacho Lo que pasa es que esto No lo puede comer Porque es Con azúcar, eh Venga Seguimos Ahí Para que me lo veáis bien, eh Venga Echamos más Ha entrado a la cocina No me he dado cuenta Hasta ahora que le vi Y digo Uy Si está aquí el break Eh Mi mascota Algún día os enseñaré la otra Tengo un loro Que a veces se le oye de fondo Eh Y tengo un loro Un loro Un loro Un yaco Un yazo Eh Que es un Es un Es un pájaro Un loro Que habla muchísimo 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 Bueno Vamos a esparcer todo Este que tiene poco También Eh Y ahora vamos a echarle Vamos a rebañarlo bien Que no quede nada, eh Venga Ahí Así Y ahora vamos a echarle Unos Unas Unas estrellitas De colores, eh Venga Vamos a echarlas por encima No sé si lo estáis viendo bien No sé si lo estáis viendo bien Vais a ver que pastelitos Más buenos Que tienes un invitado Sacas estos Están muy ricos además, eh Venga Así Así Por encima de la De la mermelada Ahí Así La pena ha sido Pues que las Los moldes estos Tenían que ser un poquitín Más gruesos Eh Pero por lo demás Bien, bien, eh Ahora os voy a enseñar Como ha quedado Vamos a acercar el El plato Y lo vais a ver Mirad Mirad Que pastelitos, eh De categoría Eh Mirad que buena pinta tienen Así que nada Vamos a meterlos otra vez A la nevera Y ya Quedarían hechos Hasta la hora de comer Venga Vamos a meterlos A la nevera Bueno Pues nada Ya estaría hecho Nuestro postre Ha ido rápido Eh Y nada Con este postre Me despido Dándole las gracias Mañana si puedo Si puedo Haré otra recetita Eh Y en cuanto pueda Las magdalenas ¿Qué me ha pasado? Pues que estos moldes Me los ha regalado una amiga Pero mirad Son muy finos Entonces Intentaremos a ver Qué podemos hacer Eh O ponerlas dobles O algo Que es lo que tenía que haber hecho Haber puesto tres Para que no se Abriesen tanto Pero bueno No pasa nada Porque están ricos Igual os lo aseguro Que están muy buenos Porque ya los he hecho más veces Y aquí en casa Les gusta muchísimo Así que con este vídeo Me despido Si no os habéis suscrito Que le deis a la campanita Que me deis un like Que todo Todo lo que queráis Que me hagáis comentarios Que yo En cuanto pueda Os contesto a todos Si este otro Que está muy muy mala Muy mala Ha estado Pero ya Hay que superar Lo que pase Y para arriba Para arriba Como la espuma Que no pasa nada Que ya vendrán Tiempos mejores Para todo el mundo Así que con este vídeo Me despido Dando las gracias A todos mis seguidores A los que me A los que me siguen A los que me ven Y no se han suscrito Por miedo A muchas cosas Porque Ha habido gente Que me ha dicho ¿Y cuánto tengo que pagar? No hay que pagar nada Es gratis Gratis Así que suscribiros Al canal Darme con el dedito Para arriba Y muchísimas gracias Por seguirme Y aguantarme ¿Vale? Venga Gracias Adiós Hasta la próxima Adiós